Te lo dice Cristian, sabiendo que mi música te gusta, sabiendo que mi música te encanta, que no te escucho, tu corazón a mi me dice, tu corazón a mi me dice algo, Cristian, como te descalgo, tu corazón a mi me dice, tu corazón a mi me dice algo, Cristian, como te descalgo, lo tienes calladito, pa' que nadie se entere, anda díselo a la gente, me funda lo que siente, que yo soy tu vida, tu música, tu alegría, que yo soy aquel, aquel, que encanta tu melodía, tu corazón a mi me dice, tu corazón a mi me dice algo, Cristian, como te descalgo, yo lo sé, ese, ese, ese soy yo, este siempre, ese, ese, ese eres, como tú, solo a ti, como siempre, se compran y se ven, que la mala está presente, que la buena se mantiene pegado, pegado, tu corazón a mi me dice, tu corazón a mi me dice algo, Cristian, como te descalgo, tu corazón a mi me dice, tu corazón a mi me dice algo, Cristian, como te descalgo, ¿sabes qué? Tú vas diciendo acá mi fan y aquellos que me siguen, yo solo vivo pa' cantar y tan sentirme, yo tengo claro, no tienes claro, esto es lo que faltaba pa' seguir, me agarro de musiquita de la Juana pa' que baile toda la noche, mami, mami, tú me encargas, yo te encargo, nos fuimos caminando que ahora viene el mambo. Si tú no me vas, si tú no me sigues, tú no le encargas a mi salsa, tú lo que quieres que yo te aniquile, si tú no me vas, si tú no me sigues, tú no le encargas a mi salsa, tú lo que quieres que yo te aniquile, si tú no me vas, si tú no me sigues, tú no le encargas a mi salsa, tú lo que quieres que yo te aniquile, me pongo como me pongo, mami, yo me pongo en fase, en fase, lo que traigo para ti es bastante, ¿Para qué te haces? Porque yo... Lo que me falta es abordarte, lo que me falta es abordarte, tú no sabes, te di la primera y la segunda, ahora te falta la noche, el avante, lo que me falta es abordarte, lo que me falta es abordarte, lo que me falta es abordarte, te di la primera y la segunda, ahora te falta la noche, el avante, mano más arriba ahí, mambo. Te di la primera y la segunda, yo conmigo, ahora te falta la noche, el avante, que era domingo, saludo pa'l cuate, doble Tani, te lo dice Cristian. Tu corazón a mi me dice, tu corazón a mi me dice algo, Cristian. ¿Qué? ¿Cómo te descargo? Yo lo sé. Tu corazón a mi me dice, tu corazón a mi me dice algo. ¿Qué? Cristian. ¿Cómo te descargo? Sí, yo también. Tu corazón no ni me dice...